Los telespectadores de todo el territorio nacional, el ministro de gobierno Eduardo del Castillo ha denunciado en las últimas horas que los sicarios, los mercenarios que atentaron contra la vida del presidente de Haití hace algunos meses atrás, estuvieron presentes en nuestro país y trataron de atentar contra la vida del presidente Luis Arce Catacora. El ministro de gobierno ha presentado audios, conversaciones entre el ex ministro de defensa Fernando López, contratistas norteamericanos y otras personas que estaban encargadas de la llegada de estos sicarios para hacer seguimiento y atentar contra la vida del entonces candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo Luis Arce Catacora. Se puede escuchar la intención del señor López por desconocer la voluntad del pueblo en las urnas del año 2020, contratando mediante empresas tercializadas o denominadas sicarios a paramilitares para realizar acciones violentas en nuestro país. Del otro lado de la llamada telefónica se encuentra el señor J.E.P. Según la información que tenemos, él realizó los contactos con empresas extranjeras para traer sicarios y paramilitares a nuestro país. Debemos ingresar de lleno a hablar de los vínculos de estos señores mediante correos electrónicos y también mediante el uso de tecnología en inteligencia e investigación a través de la cual pudimos acceder a las empresas y a los contratos, además de los nombres y apellidos completos de los paramilitares que el señor López Julio quería traer a Bolivia mediante el señor J.E.P., sicario que quería atentar contra la vida de nuestro presidente pasado el 18 de octubre de la gestión anterior. J.E.P. realizó un contacto con estos paramilitares mediante un nombre falso el cual realizaba este tipo de prácticas y su nombre falso era Susan Peterson y uno de los contratos en esta carta manifiesta en la traducción la tasa de pago de rango es de 125 mil dólares estadounidenses por años más bonificaciones que pueden ser hasta el 45% de su compensación del rango base probablemente existan muchas personas que no puedan creer esto por tal motivo quiero que tomemos atención en lo siguiente el magnicidio del presidente de Haití los miembros que efectuaron este terrible acto fueron reclutados por el señor Arcángel Pretel Ortiz quien es el enlace de la denominada empresa de seguridad CTU que por sus siglas en inglés significan Counter Terrorist Unit Federal Academy que estas personas se encontraban en territorio nacional las cuales lograron identificar que se estaba gestando un plan desestabilizador con el objetivo de no permitir que nuestro hermano presidente en ese entonces candidato Luis Arce Catacora asuma el poder en caso de ganar las elecciones El ministro de gobierno ha presentado una conversación un audio del entonces ministro de defensa Fernando López junto a uno de los contratistas norteamericanos que incluso ofrece hasta 10 mil hombres para que sean trasladados en tres aviones C-130 desde los Estados Unidos hacia nuestro país en el audio se escucha incluso al entonces ministro de defensa que están dispuestos a manipular la información y a llevar adelante operaciones psicológicas para lograr el apoyo de la población que no se desmarque del plan que tiene Murillo Ok, entonces O sea, aquí hay algo raro no sé qué es lo plan tendrá Murillo pero que no se desmarque ¿Te digo algo así? Muchísimas gracias Ok, yo tengo su teléfono yo te puedo pasar su teléfono si querés Ah, sería ¿Tiene esa última parte Murillo? Que no se desmarque del plan que tiene Murillo Ok, entonces O sea, aquí hay algo raro no sé qué es lo plan tendrá Murillo pero que no se desmarque ¿Te digo algo así? Muchísimas gracias Ok, yo tengo su teléfono yo te puedo pasar su teléfono si querés Ah, sería con él Tengo que comunicarme con él y él tiene que dejar de cometer errores Es un error atrás el otro, Luis No Mira, yo ya no sé qué idioma hablarle A ver, le voy a llamar de nuevo a ver si le va, ok Ok, gracias Yo la voy a dejar porque tengo que atender otra llamada pero estoy atento a este número Vale Gracias Dude, she's so funny To the high command and the police So we can get your three C-130s To pick up personnel In Southern Command In Homestead Air Force Base In Miami We can only get about 70 people Ok, lo que necesitaríamos es que sus tres C-130 ministros se vayan al trompillo porque necesitamos recoger apoyo militar tropas de una base en Miami que está dedicada al Comando Sur Ajá Coge, red Ok La manera en la que esto funciona, señor ministro va a ser recoger estas tropas de manera como si ellos fueran contratistas privados bajo ninguna representación del Estado americano Ok Para el momento en el que los C-130 aterricen en Miami los contratos van a estar escritos y firmados Ajá Perfecto Ok, los vamos a poner en contratos para compañías que ya están trabajando en Bolivia Son compañías que van a disfrazar el contrato con el personal militar Excelente Ok Podemos conseguir hasta 10.000 hombres No creemos que necesitemos a que necesitemos 10.000 hombres pero podemos encontrar hasta 10.000 sin ningún problema Ok, es un gran dato Al terminar esta llamada, señor ministro lo que vamos a hacer es coordinar también con el alto mando policial Ok, eso es muy importante Muy importante porque el alto mando militar ya está en conversaciones de apronte ¿Cuál es el tema? Yo quiero ser bien específico La lucha, el mensaje de la lucha está en que quieren reemplazar las fuerzas armadas bolivianas y la policía por milicias cubanas y venezolanas Esta es la punta del hilo Es lo que va a permitir que realmente Bolivia se levante nuevamente y no permite al gobierno de arse Esta es la realidad Señor ministro, yo le voy a preguntar algo como boliviano ¿Cuán dispuestos están ustedes a hacer que esto funcione? ¿Están dispuestos a hacer operaciones psicológicas? ¿Están dispuestos a manipular la información? 100% Ok 100% Es la información que ha hecho pública el ministro de gobierno Eduardo del Castillo la jornada de este día lunes cuando se recuerda un año de la realización de las elecciones generales donde Luis Arce Catacora logró el 55% de la preferencia de los electores Desde la cumbre, una cumbre por la democracia que se ha llevado a cabo hoy en la ciudad de La Paz el primer mandatario de la nación dijo que no teme a los intentos de magnicidio que se trataron de gestar en su contra Luis Arce Catacora dijo sin embargo que hay que estar atento porque así como en el pasado trataron de atentar contra su vida contratando a mercenarios que acabaron con la vida del presidente de Haití algunos meses después considera que este tipo de actos y este tipo de hechos se van a volver a tratar de llevar adelante el primer mandatario de la nación dijo que hay que establecer el 18 de octubre como el día de la recuperación de la democracia Quisieron atentar con nuestra vida pero hermanos y hermanos a la derecha golpista asesina les vamos a responder con una frase de Marcelo Quiroga Santa Cruz sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo estamos dispuestos a pagar ese precio siempre estuvimos dispuestos jamás vamos a rehuir el peligro porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable y no podríamos soportarnos nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber hermanas hermanos no tenemos miedo hermanas hermanos y es importantísimo que nombremos este día nuestro día de la recuperación de la democracia interculturada hermana hermana un día como hoy hace un año atrás el gobierno le dijo no a las pretensiones de la derecha de saquear de asaltar el estado el gobernador del departamento de Santa Cruz Luis Fernando Camacho ha calificado como irresponsable y un show la denuncia que ha hecho pública la jornada de este lunes el ministro de gobierno Eduardo del Castillo el gobernador de Santa Cruz y expresidente del comité cívico que comandó las movilizaciones durante el 2019 niega que Luis Fernando o el ex ministro de defensa más bien Fernando López haya sido su cuota de poder al interior del gabinete de Yanine Áñez sin embargo espera que esta delicada denuncia sea investigada para tratar de establecer si son ciertas o no las acusaciones las denuncias y los audios que se han conocido en las últimas horas totalmente irresponsable creo que ese tipo de declaraciones poco serias es la que hacen que no le crean al ministro de gobierno si es que él tiene alguna denuncia primero por una cuestión de seriedad debería ser la denuncia correspondiente pero dentro de lo que es el proceso investigativo y no así solamente ante la población buscar el victimizar a una persona sin que esté está totalmente tranquilo no hay nada aquí no hay asesinos no hay personas que quieren atentar contra la vida de absolutamente nadie lo que hay es un pueblo sediento de respuestas para poder superar la crisis económica la crisis de salud y eso es a lo que se debería abocar y no estar en show buscando palestra para llevar denuncias irresponsables a la opinión pública sin haberlas hecho en el orden legal ¿que yo traje los mercenarios? no no pero como le digo creo que el ministro debe hacer las investigaciones tener las pruebas por responsabilidad yo no tuve cuotas la señora Áñez fue clara cuando asumió y están las entrevistas que ella dijo que el señor Camacho no le puso absolutamente a nadie fue una propuesta que se le dieron a la presidenta y que no fue mi persona fueron los sectores que estuvieron yo no tengo ni tuve cuota fueron posiciones que estuvieron ahí como la del doctor Justiniano que también fungió bueno pero Evo Morales el expresidente del estado y el expresidente de la república se ha referido a la información que ha hecho pública la jornada de este día lunes el ministro de gobierno Eduardo del Castillo Evo Morales dice lo siguiente aún recordamos como militarizaron el día de la elección y ocultaron hasta media noche el resultado de la victoria del pueblo hoy conocemos que el gobierno de facto preparaba un nuevo golpe y masacres con mercenarios extranjeros para evitar que Luis Arce jure como presidente dice Evo Morales en un mensaje que ha publicado la jornada de este lunes en su cuenta de twitter la federación de mineros de bolivia se ha declarado en estado de alerta en estado de emergencia han dejado en claro que van a defender al gobierno legalmente constituido del presidente Luis Arce están pidiendo se investigue desde el ministerio público este intento de magnicidio contra el dignatario de estado tenemos estas actitudes de donde venga pero ahí el pueblo está unido la federación de mineros está firme y vamos a defender a nuestro gobierno al presidente Luis Arce que atacó a la presidente del estado cruz nacional democráticamente constituido con el voto del pueblo un día como hoy hemos recuperado la democracia con la conciencia del pueblo con el voto del pueblo y seguramente va a tener que actuar al ministerio público de investigar este atentado porque no lo vamos a permitir y más allá si hay que hacer algún accionar lo vamos a hacer porque la federación de mineros está en estado de emergencia y este hecho más nos da a que podamos activar las acciones de hecho vamos a hacer un comité ejecutivo y a base de eso sacar como corresponde pero no lo vamos a permitir vamos a defender nuestro gobierno hasta las últimas consecuencias eso dicen los mineros que dice la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia tras conocer la información que se ha hecho pública la jornada de este lunes su máximo dirigente Eber Rojas dijo que la justicia debe dar con los responsables de quienes permitieron el ingreso de estos mercenarios que se alojaron en La Paz en el Hotel Presidente y en Santa Cruz en el Hotel Marriott de acuerdo a la información proporcionada por el Ministro de Gobierno el señor Eber Rojas dijo que hay que sentar un precedente y hay que procesar y encarcelar a quienes promovieron y financiaron este intento de magnicidio anteriormente el ex presidente Evo Morales también ha sido atentado en muchos varios veces por eso también el hermano Arce ha tenido esa mala suerte igual también ser atentado pero gracias a Dios el Dios es grande no ha habido ningunas muchos daños pero las personas que han querido dañarlo a nuestro presidente han estado en Bolivia cuando ha habido golpe de estado han estado los francotiradores extranjeros han estado aquí en Bolivia por eso nosotros aprovechamos esas actitudes de la derecha que no pueden entrar ingresar ilegalmente a Bolivia contra los bolivianos los bolivianos nosotros somos y vamos a proteger hasta el último cualquier intento de muerte cualquier cosa nosotros vamos a estar protegiendo han llegado han estado los paramilitares extranjeros en Bolivia por eso han querido acabar con su vida del expresidente Evo Morales mismo también han querido hacerlo a nuestro hermano presidente actual cuando estaba haciendo la campaña en golpe de estado y nosotros estamos de pie y vamos a estar de pie y nosotros vamos a estar siempre defendiendo a la democracia de nuestro país a nuestro hermano presidente nosotros aprovechamos los que se han autonombrado tienen que pagar la justicia tiene que justificar que es lo que ha pasado porque han hecho ingresar a los paramilitares ¿Qué dicen las mujeres Bartolina Cisa respecto a esta información de un intento de magnicidio contra Luis Sarse Catacora? Flora Aguilar que es la máxima representante de las mujeres Bartolina Cisas está pidiendo al Ministerio Público investigar quienes fueron los responsables de la llegada de estos mercenarios dijo que están alertas porque la derecha no duerme y están nuevamente gestando un golpe de estado en el país Muy preocupados muy preocupados la derecha no duerme y la derecha fascista racista del pueblo boliviano también se presta a ese juego que lo hace a nivel internacional de los grandes intereses de sus propios recursos económicos o la riqueza para ellos no más para unos cuantos pocos es pues preocupante esta situación nosotros todo ese acto por la incapacidad o por interés de nuestros recursos naturales de nuestro estado plurinacional que intenten atentar han atentado a nuestro hermano Evo hoy que busquen atentar a nuestro hermano reprochamos condenamos toda esa actitud le pedimos pues las garantías correspondientes que den esas personas o los estados que corresponden también a nuestro presidente porque es un presidente que está llevando adelante esta revolución democrática cultural que ha sido desfalcado con el gobierno de la derecha nosotros ya estamos desarrollando reuniones conjuntas todo aquello para ver también este tema y cómo cuidar a nuestro presidente bueno qué dice el diputado de comunidad ciudadana Alejandro Reyes respecto a esta delicadísima denuncia que ha hecho pública la jornada de este lunes el ministro de gobierno el asamblista opositor dice que esta denuncia busca minimizar distraer y victimizar a el gobierno nacional ante la molestia de algunos sectores por la vigencia de la ley 1386 como siempre quieren distraer minimizar y lo peor de todo victimizarse quieren parecer víctimas internacionales cuando en realidad son los verdugos del pueblo boliviano y los verdugos de la democracia por supuesto que es un tema de oportunismo político como están perdiendo en las calles como no tienen credibilidad buscan victimizarse típico accionario de gobierno autoritario que quieren parecer víctimas a nivel internacional y por supuesto internamente para salvaguardar una imagen que está por el suelo bueno lo que estamos viendo es que está utilizando temas sensibles incluso citando lo que ha sucedido en otros países sin pruebas realmente fidedignas y lo peor de todo hablando de inteligencia partidaria a qué se refiere el ministro de gobierno cuando habla de inteligencia partidaria existe un sistema de inteligencia dentro del MAS a quienes espía por quienes está compuesto y cuál es su presupuesto y lo más importante en qué normativa se ampara para perseguir y espiar tanto militantes como ciudadanos bolivianos está más que claro el autoritarismo del MAS tiene que explicar el ministro de gobierno y vamos a hacer una petición de informe porque no puede ser que en este momento por boca del propio ministro estemos descubriendo que existe inteligencia dentro del propio partido y mucho ojo los masistas porque en realidad esa inteligencia va más para ellos que para los demás que dice el diputado del movimiento al socialismo juanito angulo está exigiendo se extradite desde el brasil al ex ministro de defensa fernando lópez julio para que responda por el delito de asesinato en el grado de tentativa dijo que no es posible que una autoridad de gobierno haya tratado de desconocer los resultados en las urnas y haya pretendido atentar contra la vida del presidente electo en aquel momento elementos probatorios que pesan contra el señor Fernando López el caso de la compra de los gases lacrimógenos el caso del golpe de estado las corrupciones las persecuciones las torturas etcétera y con este caso de haber contratado de haber contactado para que vengan a matarnos a los bolivianos a los bolivianos el año pasado precisamente tiene que ser pues investigado y para eso se tiene que extraditar y invocamos a las autoridades correspondientes a la fiscalía general a las autoridades jurisdiccionales para que de una vez se extradite el señor Fernando López ex ministro de defensa del gobierno de facto sabía ¿no? incluso estaba rodeado donde era la casa de la campaña a nivel nacional en Sopocache pero no pensábamos que venían desde afuera no pensábamos que venían desde Estados Unidos no se sabía que era desde Colombia pensando que eran nuestras fuerzas armadas obviamente obligadas ordenadas por el gobierno ministerio ministro de gobierno ministro de defensa desde la presidenta pero sin embargo hoy se está informándose de que estos vinieron desde afuera entonces los intereses no solamente han sido de carácter nacional sino acá ha primado los intereses de carácter internacional La ministra de culturas Sabina Orellana ha pedido a la oposición política y a la derecha en el país respetar el voto del pueblo boliviano que le dio el 55% de la preferencia de los electores a Luis Arce el pasado 18 de octubre del año 2020 y la ministra asegura que con la recuperación de la democracia existe un gran avance en materia económica Hoy es el día de la democracia por hoy como el año pasado el 18 de octubre fuimos recuperando la democracia a través del voto del pueblo de Bolivia gracias al 55% de porcentaje nuestro gobierno tenemos elegido por el pueblo por lo cual se debe respetar el voto del pueblo porque no es así nomás entonces yo creo que es un honor para poder festejar y decir que la democracia está intacta en Bolivia y por lo cual todos los bolivianos y bolivianas debemos de respetar lo que ha resultado en las urnas que todos los bolivianos y bolivianas hemos acudido el 18 de octubre del año 2020 yo creo que el pueblo está consciente ellos que ellos dijeron iremos a las elecciones nosotros hemos aceptado hemos ido a las elecciones ellos estaban en la en el tribunal electoral ellos estaban de la presidencia supuestamente pero entonces ahí hemos acudido y como hemos acudido entonces el pueblo ha ganado con su voto entonces nosotros solamente exigimos como Estado además como cualquier ciudadano de a pie los votos que han sido resultado de las urnas el 18 de octubre del año 2020 deben ser respetados por todos los bolivianos vamos a hacer una pausa y cuando regresemos la asamblea legislativa ha dado a conocer en las últimas horas que hasta el momento no ha llegado la solicitud del poder ejecutivo de retirar el proyecto ley de legitimación de ganancias ilícitas la presidenta de la comisión de constitución del senado nacional virginia velasco fue la encargada de dar a conocer los detalles